¡Suscríbete al canal! Pierina, muchas gracias por este contacto con Radio Rebelde de Argentina. Sabemos que mañana termina la campaña, así que el agradecimiento es doble. Hola Radio Rebelde y toda la gente chévere allá, amigos queridos de Argentina. ¿Cómo están? Les mando un fuerte abrazo. Me encuentro en este momento en Tulcán, la capital de la provincia del Cachi, la más norteña de nuestra sierra ecuatoriana. Efectivamente, como señalabas, estamos ya en el último tramo de la campaña. Hasta mañana podremos hacer campaña. A partir del viernes entramos en silencio electoral hasta el 7 de febrero, que será ya la gran definición. El pueblo se vuelca a las calles, a nuestro paso. Nos piden a gritos que vuelva Correa. Salen unos testimonios muy conmovedores hasta las lágrimas. Sale gente con la foto de Rafael enmarcada, con afiches, con pósters, desde la época de su primera posesión. Y realmente el cariño que se siente es fabuloso y obviamente nos compromete más. Muy poca reacción negativa. Actualmente todavía existe un número grande de indecisos, pero hay mucho voto oculto por la actuación de este gobierno, de que alguien manifiesta ser afín o simpatizante de Rafael o su gobierno y enseguida se queda sin trabajo. Entonces hay mucho temor a represalia en ese sentido, pero creemos con mucha firmeza que la votación el 7 de febrero va a ser abrumadora y pues ni siquiera podrán hacerse realidad los intentos de fraude. Fueron años muy duros para Ecuador con Lenín Moreno estos años realmente. Algunos analistas hacen la comparación con Bolivia, con lo que puede pasar este fin de semana, que también existía ese voto oculto por miedo a la dictadura en Bolivia. Y algunos analistas de Ecuador internacionales hacen el análisis de que puede llegar a pasar algo parecido a lo que pasó con Arce. Mira, es la apreciación de mucha gente por el alto grado de indecisos que todavía existe. Nosotros, te digo, en los recorridos el sentir el pulso de la gente es maravilloso. Y ayer, antes de ayer yo cerré campaña en Guayaquil, porque como somos lista uno, decidimos que por estrategia tenía que ser el primer lunes de esta semana, que era primero de febrero. Y los cálculos son que en la principal avenida, en la principal arteria de la ciudad de Guayaquil, que también es la cuna de nuestro inmediato seguidor, de Guillermo Lazo, de Jaime Nebot, representantes de la derecha ecuatoriana, el neoliberalismo, metimos en esa avenida más de 20.000 personas, y con lluvia y todo. Entonces, ahí hay un anuncio, un aviso muy fuerte, de lo que podría darse efectivamente en una edición parecida a lo ocurrido en Bolivia. Así es que, igualmente, nosotros hemos hecho una estrategia muy fuerte para el tema de control electoral, porque también en ese sentido hemos detectado algunos movimientos que, pues, no nos dan para nada confianza en la garantía de un proceso transparente. La gente está lista, la gente está dispuesta a pelear y a defender la voluntad popular, porque, como decimos en democracia, las elecciones se ganan con votos, y exigimos el respeto a la voluntad popular y a la transparencia. Algo nos dijiste recién, y llegaron varias noticias a la Argentina, de varios líderes del mundo, también el presidente Alberto Fernández se pronunció sobre el tema, sobre maniobras de desestabilización, que se pueden estar dando, que se puede estar sospechando, hasta se habló en un momento de si se suspendían las elecciones, manipularlas, ¿qué podés contarnos ahí de primera mano para la Argentina de qué es lo que sucede y lo que sucedió? Han tenido varias acciones, por ejemplo, el intento, y en varias ocasiones, de aplazar las elecciones y de suspender las elecciones. La Constitución nuestra es clara, y hay fechas definidas, el 14 de mayo para la posesión de la Asamblea, y el 24 de mayo para la posesión del binomio presidencial, y son inamovibles. Entonces, al tratar de mover las fechas, también afectan los diferentes procesos que tienen, las diferentes etapas que tienen tiempos, que tienen plazos, para resolver cualquier, por ejemplo, impugnaciones, apelaciones, cosas que se deben dar, y no pueden darse el lujo de no tener los resultados definitivos oficiales previo a la fecha de posesión. Hace poco tuvieron, pretendieron, por el hecho de un recurso que interpuso una lista ante el Tribunal Contencioso Electoral, que es el desjuzgamiento de la función electoral, pretender postergar para segunda vuelta la elección de parlamentarios andinos. La convocatoria dice claramente, y la Constitución también, que en primera vuelta se tiene que elegir Asamblea Nacional, Asamblea Provincial, en las tres provincias donde hay asambleas por distritos, los distritos, y Parlamento Andino. Si en el caso del binomio no se da la circunstancia de que el primero sobrepase el 40% del padrón electoral general y le saque una ventaja de 10 puntos porcentuales mínimo a su inmediato seguidor, esa sería, si se da esa circunstancia, se gana en primera vuelta. Los números nos dan para eso. Hay que ver qué manoseo hacen del control electoral. Si no se viera esa circunstancia, se va a una segunda vuelta. Y ahí se define entre los dos candidatos que tuvieron la mayor votación. Entonces, ¿cómo puede el Consejo Nacional Electoral, que es el administrativo, señalar que Parlamento Andino se va a elegir en una segunda vuelta si no sabremos hasta después del conteo oficial de la primera vuelta si existe o no una segunda? Entonces, son algunos intentos. Han salido ahora también uno de los integrantes del Consejo Nacional Electoral a pretender, con una denuncia, retirarle los derechos políticos. Sí, estamos ahí hablando. COVID, sin registro sanitario, cosas de ese tipo que no se lo está haciendo. Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo algo que el gobierno no ha hecho. Primero, brigadas médicas con personal médico calificado guardando absolutamente todas las medidas de bioseguridad y en los casos positivos que detectamos, sin costo para la gente, en los casos positivos, una certificación del médico a cargo con el sello respectivo se comunica al centro de salud más cercano para que hagan el seguimiento y el tratamiento del caso. O sea, quieren agarrarse de todo esto. Ahora salió lo de la famosa ELN, el Ejército de Liberación Nacional, los paramilitares de Colombia, que se supone que el principal, Uriel, habla y dice que en equipos confiscados, cuando lo mataron en octubre del año pasado, que ahí supuestamente dice que le ha aportado, le ha dado un préstamo de 80 mil dólares para la campaña. Primero, que hasta el monto es irrisorio, tratándose de quienes se tratan y de la dignidad. Segundo, el señor murió en octubre y a nosotros recién nos calificaron en firme, es decir, recién pudimos tener la certeza de contar con binomio en diciembre de ese año, como que las fechas no coinciden. Pero hay medios que están aconchabados a nivel regional para debilitar y afectar los gobiernos progresistas en funciones y la posibilidad de que nuevos gobiernos progresistas... Sería nuestro caso, el Clarín en Argentina, por ejemplo, ¿no? Que se ha dedicado a hacerse eco. Sí, el Clarín en Argentina se ha hecho eco de esta denuncia, ¿no? Se hizo eco, claro, de esa denuncia, acá bombardeó realmente el Clarín y por eso te quería preguntar para que se sepa acá en Argentina, que también llegó a Ecuador, lamentablemente exportamos noticias de Clarín para Ecuador. Llegó la Fag News acá mucho a la Argentina de los 250 dólares que supuestamente el candidato le iba a pagar a cada votante antes de los comicios, que fue bien desarmada esa noticia falsa, pero también, bueno, si nos podés contar un poco de eso, cómo es lo que sucedió para que se sepa acá. Mira, hay múltiples maniobras. Están sacando, por ejemplo, nosotros tenemos videos, spots, ellos sacan un remedio de esos videos y, por ejemplo, sacan a Andrés ofreciendo cosas que nunca ha ofrecido. Hay un ofrecimiento serio durante la primera semana de la administración de Andrés Arauz como presidente de transferir de manera directa mil dólares a un millón de familias que, de acuerdo al registro social, están en la condición de máxima vulnerabilidad. ¿Para qué? Para que puedan pagar las deudas en la tienda del barrio, para que puedan adquirir cosas y alimentos, entre otros temas, y de esa manera empezar a impulsar la dinamización de la economía. Pero en ningún momento se ha hecho ninguna convocatoria sobre texto de... porque decían que les daban una cantidad y luego el resto, o sea, como para captarlos y asegurar el voto. Y luego que les pedían una foto del voto a favor de Andrés para darles la diferencia. No, para nada. El ofrecimiento es durante la primera semana de la administración del gobierno de Andrés Arauz que se lo hará en transferencia directa con nombres y apellidos a un millón de familias que están en la condición más grave de precariedad. No hay ningún ofrecimiento demagógico para nada. A lo largo de la campaña hemos sido muy contundentes y muy serios señalando las acciones más emergentes que se tomarán, señalando los plazos. Mira que con el tema de las vacunas, que se conversó con Alberto Fernández en Argentina, también sacaron que Alberto supuestamente había sacado una comunicación aclarando que no es cierto, que él no va a apoyar nada. Y bueno, ya Alberto ha hecho llegar una carta formal en la que explica en detalle que se trata de un laboratorio privado y su ofrecimiento de hacer de puente para que el Ecuador pueda contar en cuanto Andrés asuma la presidencia de la República con cuatro millones cuatrocientas, me parece que son veinte mil, vacunas para arrancar de verdad, con seriedad, una campaña, ya está hecho incluso el calendario, una campaña de vacunación para tratar de alcanzar, esta es una primera adquisición, pero tienen que haber posteriores, para alcanzar a lo largo de este año el ochenta y cinco por ciento de cobertura a la población, porque es lo que señalan los científicos que han trabajado en las vacunas, que es lo que se requiere para conseguir la inmunidad de rebaño y bajar la carga viral a niveles que permitan retomar una normalidad prácticamente al cien por ciento. Este es el esquema, pero nos van a seguir sacando cosas y pues incluso por Internet, las redes sociales están plagadas de campaña en contra, pero algunas se desmienten, otras caen por su propio peso de lo absurdas e incoherentes y traídas los cabellos que son, y irónicamente tenemos que decir que este gobierno es nuestro mejor compañero, porque a más ataque ya incluso la gente que no estaba con nosotros ya dicen, ya pues ya basta, ya se les pasó la mano, déjenlos participar, si tanto dicen que les pueden ganar, hagan los pedazos y venzanlos en las urnas, ahí apachurrenlos, ahí aplástenlos, y como vuelvo a decir, en democracia se gana con votos. Por último, Pirine, agradecíndote mucho por estos minutos, hablaste de la pandemia acá a Argentina y al mundo entero, llegaron imágenes escalofriantes realmente de cómo afectó la pandemia en Ecuador, de la deficiencia de Lenín Moreno en política sanitaria, qué país deja Lenín Moreno, y por último, te hago dos en una, si podés dar un mensaje para los ecuatorianos que viven en Argentina y que también van a ir a votar este domingo aquí en nuestro país. Claro que sí, antes que nada, ratificarles el agradecimiento y el gusto de poder conversar con ustedes. Mira, Ecuador queda destrozado, ya veníamos con una crisis financiera, económica, política, inseguridad jurídica, inseguridad ciudadana que se ha disparado tremendamente, los sicariatos y los delitos están a la orden del día, ya venía eso y la pandemia fue la cereza del pastel. A pesar de haber existido la advertencia por parte de la Organización Mundial de la Salud con fecha 5 de enero, aquí el gobierno no les paró bolas, no les hizo caso, nunca pasó, nunca traspasó las rentas extra presupuestarias que tenía que recibir el Ministerio de Salud para enfrentar en un estado de excepción declarado el problema de la pandemia, literalmente los muertos, las personas caían muertas en media calle, los cadáveres se acumulaban, hubo familias que tuvieron que tener a los cadáveres de sus familiares, de sus parientes fallecidos, dos, tres y hasta en un caso diez días, conozco personalmente una señora, no había cómo enterrarlos adecuadamente, en cajas de cartón tenían que trasladarlos, muchos aparecieron tirados en la basura o los sacaban en un sofá y les prendían fuego. Todo esto nosotros tuvimos que romper un cerco mediático porque los canales de televisión y los medios de comunicación convencionales ponían caricaturas, ponían dibujos animados y aquí no pasaba nada. Nosotros tuvimos que romper ese cerco, tuvimos que fortalecer las redes sociales, los métodos alternativos, mucha gente amiga nos ayudó en diferentes países de la comunidad internacional y de esa manera pudimos hacer que la comunidad internacional se estremeciera y pudiera empezar a intervenir, a recomendar, a meter presión. Nosotros somos tristemente célebres por ocupar el segundo lugar en el mundo con más fallecimientos por millón de habitantes atrás de Estados Unidos y por el peor manejo de la pandemia. En estado de excepción que te permite obtener recursos de diferentes instituciones del Estado, excepto educación y salud, el ministro saliente, el ex ministro de Finanzas Martínez pagó dos mil millones de dólares en deuda anticipada a los bonos, tenedores bonos de deuda externa, casi al 100% en una negociación que tomó 11 días y cuando esos bonos estaban al 35-37% por el altísimo riesgo país que teníamos en el Ecuador. Ustedes renegociaron en cuatro meses, pagaron al 42% en una negociación en beneficio del pueblo argentino. Acá fue al contrario y fue para arreglar un entuerto que habían hecho las autoridades financieras económicas nuestras al haber dado el doble de la garantía adquirida. Los negociadores de los bonos dijeron, ah, ¿quieren eso? Ah, paga. Entonces tuvieron que hacer. Y un recorte al sector de salud en plena pandemia, el 36% del presupuesto, despido de médicos y de personal de primera línea. El completo, la completa desatención de dotarlos de lo elemental de equipos de protección y bioseguridad. O sea, cero medicinas y encima la corrupción flagrante de negociados con los hospitales de sobreprecios en fundas de cadáveres, en medicinas, en mascarillas, en pruebas COVID y etcétera. Es larguísimo. Este es el peor gobierno de la historia. Es el gobierno de la vergüenza, de la ignominia, de la falta de humanismo y del que me importismo e incapacidad hacia el pueblo ecuatoriano y sus necesidades. Por tanto, recibimos un país en ruinas, pero ya recibimos también un país muy maltratado en el 2007 y con la voluntad política, la visión, una planificación y un proyecto claro y sobre todo el compromiso hacia el pueblo ecuatoriano logramos sacarlo adelante y encaminarlo en ruta de desarrollo. Esa es nuestra intención, volver a esa ruta de desarrollo y con esto terminar diciéndole a nuestros compatriotas ecuatorianos, ustedes son tan ecuatorianos como nosotros, gozan de los mismos derechos, no por haber abandonado el país por la razón que fuere, dejaron de ser menos ecuatorianos o dejaron los derechos atrás como sobreprecio. Así es que hoy todos tenemos que estar unidos en un solo puño como un solo pueblo, más allá de donde nos encontremos, porque debe motivarnos un solo objetivo, recuperar la patria que es una sola y nos pertenece a todos. Así es que a perder el miedo, que también nos están queriendo meter acá, de contagio de COVID, pero abrieron las playas el 2 de enero, y a perder el miedo, respetando las medidas de seguridad, porque no queremos que se contagien, peor que mueran, pero a ejercer el derecho legítimo constitucional a elegir qué país quieren para ustedes y para sus hijos. Y ojalá puedan volver, porque aquí los estaremos recibiendo con los brazos abiertos. Recuerden que todos somos uno y uno somos todos. Facilito, encuéntrennos al inicio de la papeleta. Muchísimas gracias a Radio Rebelde por esta oportunidad de compartir y un abrazo fuerte para todos.